¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un segmento más de Con Sabor a México a través de Telemundo Indie. Soy tu amigo DJ Alex y como de costumbre nos acompaña mi buen amigo Moisés Sabori. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, gracias Alex. Bueno, el día de hoy miro que nos traes estas tres espectaculares bebidas. Háblanos un poco de ellas. Traemos nuevamente un Margarita Flight. Esta es muy buena opción porque puedes escoger tres sabores. Traen ocho onzas cada vaso. La primera es una margarita clásica de limón natural, tiene gran manier y el tequila. La segunda estamos usando duraznos frescos con tequila también y limón. Y la última es una opción un poquito más exótica, tiene jalapeños. Cocinamos el jalapeños para hacer una miel, así que le quitamos mucho el sabor picante. Se miran espectaculares, así que recuerda aquí Con Sabor a México tú tienes sabores diferentes. Y muy pendientes porque muy pronto te saldremos revelando algunas recetas. Aquí en Telemundo Indie esto fue Con Sabor a México. Con Sabor a México. Con Sabor a México. Con Sabor a México.